Bueno, yo la verdad soy muy fan de la Teletón porque yo me acuerdo que tenía 8 años cuando empezó la Teletón Así que toda mi vida he girado un poco en torno a la Teletón La siento muy mía, primero como televidente y ahora como jugador, digamos, en estas 27 horas A mí, si tuviera que decirle algo a la gente, le diría que fuera con sus hijos al banco O a cualquier actividad que tenga relación con la Teletón Que le traspasen este cariño y este amor por la Teletón, se la traspasen a sus hijos Así que sepan que una vez al año hay una actividad, ¿cierto?, para ayudar a los niños discapacitados Creo que eso es lo más lindo que puede haber y lo más lindo que ha logrado, digamos, la Teletón Unir a la familia, visibilizar, ¿cierto?, a los niños que están con discapacidad Y hacerlos parte de nuestra sociedad Específicamente, ¿cuál va a ser tu labor en esta Teletón? Nosotros vamos a estar mañana, mañana temprano, vamos a estar con la Museo Tón Donde los niños de la Teletón van a pintar unos cuadros preciosos y los vamos a estar rematando Creo que son como 5 cuadros y hay un lienzo que está increíble, apoyado por artistas nacionales Así que vamos a estar ahí desde muy tempranito hasta, yo creo que pasaba a las 2 de la tarde Vamos a estar incentivando y motivando para que eso funcione Muchas gracias Dale Gracias Gracias